Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hacer mi top 10 fragancias de té de todos los tiempos. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy tengo mi top 10 fragancias de té de todos los tiempos. El té es una nota que me encanta en perfumería, pero que me vuelve loco, pero no solo es que me encante, sino es que además me da muchísima adicción. Cada vez que huelo una fragancia de té no puedo dejar de olerme, es que no puedo. Entonces en esta lista vamos a hacer fragancias que son puramente de té, fragancias que son variaciones sobre el té y vamos a hablar de distintos tipos de té, desde té negro hasta té verde, o sea, cubrimos muchísimo terreno con esta lista. Lo que sí que voy a dejar es la última, que es para el final, que es de esta lista mi favorita, aunque es de té y muchas más cosas. Y vamos a empezar por la primera fragancia de té nicho que yo me compré en mi vida. Y esta es, sin duda es Nerolio Trenoir, Nerolio Trenoir de Guerlain, y esta es una fragancia que yo entonces vivía en México y me iba a llevar una serie de perfumes a México y dije, pues me voy a llevar una de esta colección de Guerlain y todo el mundo me decía, no, Angélique Noir, no, había un montón, ¿no?, que eran muy conocidas entonces. Y entonces yo llegué a olerlas todas y me fui por esta, que se llama Nerolio Trenoir, y es, quizá, yo sé, de mi colección, una de las 20 primeras que yo me compré, y esta tenía incluso la pera para echarlo, o sea, la veis aquí. Y aquí yo me morí de amor, me morí de amor porque es una fragancia que dice Neroli, pues Neroli, claro que tiene Neroli, y es Neroli y té verde, perdón, y té negro. Entonces es un olor maravilloso que, al principio, cuando te lo echas, el Neroli es casi verdoso, o sea, es muy verdoso, parece que huele a césped y té negro, y es increíble lo bien que huele, increíble la sensación de energía, vitalidad, elegancia, yo, locura total, súper recomendable. La segunda que vamos a hablar hoy es de una marca china, que se llama Tu Summer, y esta se llama Triple T. Triple T es una pasada. Esta es una fragancia que me regaló mi amigo Oran, o sea, que gracias a Oran, y es que cuando él estuvo en China este verano, y bueno, yo estoy como loco con esta fragancia, y esta es una fragancia que mezcla... ¡guau, qué locura! Tres tipos de té, tres tipos de té, pero es una parte té especiado con una parte cremosa, que yo al principio quería que era sándalo, pero es más una mezcla de vainilla con jazmín, y es... y un punto mentolado, y es... ¡hala! ¡qué rico! Esto es lo que se llama una locura de fragancia de té. Yo estoy enamorado. Luego hay una marca que se llama State of Mind, que tiene todas las... o casi todas las fragancias que tiene, son de estas botellas triangulares súper bonitas, y casi todas hablan de té. Bueno, pues esta, en este caso, esta se llama Aesthetic Turbulence, y Aesthetic Turbulence es una mezcla muy especial, muy especial, de té con naranja, pero naranja como la flor del naranjo, la flor de azar, pero es muy especiado, muy rico, y con un té maravilloso. Esta es otra fragancia que es muy sexy, muy atractiva, y muy gustosa. O sea, esta como fragancia de té me parece una locura. Bueno, esta y todas, porque todas son fragancias de té, pero es que esta es muy, muy sexy. Todas, y aquí no hay que puntualizar mucho más, es que todas son fragancias unisex. Todas le sientan bien a hombres y mujeres por igual. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Turmeric Latte, y esta es de Lush. Ya sabéis que a mí esta marca me encanta, y en este caso, Turmeric significa cúrcuma. Entonces, ¿esto a qué huele? Pues huele mucho a cúrcuma, pero el latte no es de café, sino es de té. Es un latte, un té, latte con cúrcuma. Huele wow, pero adictiva, gustosa, como es más calmada, es más de días de frío, más de fuerte el abrazo para ti mismo. Me parece increíble. O sea, esta, bueno, locura. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es esta que se llama Sunset Yoko de Alma. Y Sunset Yoko de Alma es una fragancia de té escondida dentro de una parte frutal, una parte resinosa, una parte floral. O sea, esto es una flor como con miel, pero en el fondo tiene un té de locura. O sea, esto es una de las fragancias más peculiares porque la hueles y dices tú, ¿pero qué tiene, qué tiene? O sea, no es una fragancia de té de primeras dadas, o sea, sí, al final lo identificas, claro, pero al principio era como que bien huele. Esta, en la marca, la tienen identificada como fragancia femenina. A mí me parece absolutamente unisex. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy son las 2021 noches. Es de Renier. Y esta es una fragancia muy curiosa porque lo que huele mucho es a una parte como de frutos secos y macha. Es decir, té verde y una parte muy dulce. Es una parte con ámbar y almizcle. Es una fragancia muy especial y, desde luego, absolutamente demoledora. O sea, esta a mí me gusta muchísimo. Ya podéis ver la botella, no os digo mucho más. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy se llama Je ne sais quoi. Es ese... Tiene ese algo que no sé lo que tiene, pero me tiene loco. Y es de Teo Cabanel. También es una fragancia donde la macha, el té verde, es dominante. También tiene frutos secos como tiene esta, como tiene esta, pero esta tiene más almizcle, es más dulce. Y esta es más seca y quizá más seria. O sea, yo diría que para trabajar esta yo elegiría esta, pero para ligar, vamos, es todo de cabeza. Pero vamos, esa combinación de té verde con ese punto de madera, con esos frutos secos, desde luego es una fragancia única y esta merece muchísimo la pena. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es una fragancia que yo ya lo he dicho por activa y por pasiva. Es una de las mejores fragancias de primera cita que yo he visto jamás. Si no es la mejor fragancia de primera cita que he visto en mi vida, es la segunda. O sea, es increíble. Y se llama Emocioni y esta es de Anticoa Firenze. Esta es una fragancia que combina de una manera increíble la... Ufff... Una parte de rosa, una parte de té, una parte de tamarindo, una parte de almizcle, una parte de... Bueno, te pones esto y arrasas seguro, seguro, seguro. Ya lo he dicho un montón de veces. La fragancia comercial para mí más peligrosa de primera cita es Toy Boy y tiene una estructura parecida. Esta me parece mucho mejor, pero esa combinación tamarindo, rosa, té, ámbar, almizcle... Es como... ¡Hala! ¡Qué locura! Esta es una auténtica pasada. O sea, es una auténtica pasada. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es el Agua de la Camellia China. Es una de mis fragancias favoritas. Yo tengo una marcadísima debilidad por esta fragancia. Y es una fragancia que... Cuando yo, antes de empezar en la locura de la colección de los perfumes nicho, salió una fragancia que se llamaba la ruta de la seda. La ruta de la seda desapareció, ya no se encuentra, lo que fuera, ¿no? Entonces, con el tiempo, era una fragancia que olía a té y que tenía una salida muy difícil y un desarrollo apoteósico. Bueno, pues yo descubrí esta mucho tiempo después y esta es como la antigua ruta de la seda, pero en mucho mejor, en todo. Entonces, ¿esto a qué huele? Lo primero es... Huele a Camellia, mucho a Camellia. Tiene un té de fondo, entonces es una parte verdosa con té. Esta combinación verde-té que tanto éxito tuvo con Nerolio Trenoir, esto ya lo lleva a otro nivel. Esta es una fragancia que en los primeros 15 minutos es más difícil, pero cuando se desarrolla y lo llevas es como huelo como los ángeles. Esta es una fragancia que está comercializada mucho más para mujeres que para hombres, pero, pero, pero... Esto le sienta bien a hombres y mujeres por igual. Esta es una fragancia que una amiga mía la compró y me dijo, pues yo no estoy segura, yo no estoy segura, ya te diré yo, porque es que yo, porque tú, porque yo, porque nosotros... Pasa un mes, pasan dos, y le digo, oye, que no me has vuelto a comentar de esta fragancia. Dice, ya la he gastado, me ha encantado, estoy como loca, me parece buenísima. Esta es lo que le pasa a esta fragancia. No es fácil al principio, pero como sea para ti, es que es adictiva, es súper adictiva. Y para concluir, yo he dicho cuál era mi favorita, pero es que ya lo deberíais saber, es Imaginación de Louis Vuitton. En este caso, no es tanto que sea dominantemente té, pero esta es una cítrica especiada, donde es cítrica, especiada, o sea, es una parte de limón, bergamota, con muchas especias, está increíble. Pero aquí, el té es una de las notas principales. El té negro es... ¡Hala! Y luego ese fondo magnífico, ambergris, ambroxánico, que tiene ese... Yo me vuelvo loco. Esta para mí es la fragancia versátil por excelencia. Esta es mi fragancia cítrica especiada favorita de todos los tiempos, y sigue siendo un 10. Entonces, en este caso, es cómo integrar el té a una fragancia para hacerla ya lo más de lo más. O sea, ya lo más de lo más más. Y bueno, pues con esto hemos terminado. Hemos visto mi top 10 fragancias de té, y me encantaría saber cuáles son las vuestras. En fin, que con esto ya hemos llegado al final del vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal, y nos vemos en próximos vídeos de VLM mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.